Música Álvaro Beltrán Amor Siendo el 20 de abril del año 2022, tuve o tengo la fortuna de hablar con Frankie de la revista 100% a fin de comentar qué libros he editado. Hasta la fecha voy a mencionarlo rápidamente expresando pues el primer libro que hice directamente se denominó Manual de Funcionamiento en Propia Horizontal en 1982 a través de una editorial Pro Horizontal Lava que había constituido en esa época. El segundo libro fue Manual de Administración de la Propia Horizontal, Señal Editora de Medellín lo hizo desde 1992 al 2011, ocho libros al 2011. Fueron los libros que más se han vendido en Colombia. Posteriormente, yo personalmente publiqué un libro que se llama Manual de Administración, Gestión y Responsabilidad de los órganos de dirección, administración y control de la persona jurídica. Tuvo muy buena acogida, una sola edición y lo hizo también Pro Horizontal Lava. También, debido a las sentencias de la Corte Constitucional, saqué un resumen, un complemento de la sentencia C de la Ley C-75, o sea, las que tienen que ver por inexecibilidad o exequibilidad. En realidad, saqué en esa época todas las sentencias a tal fecha en un librito pequeño como un complemento expresando algunas situaciones que tienen que ver con la propia horizontal, o sea, lo que dijo la Corte. El cuarto punto es que, ah, bueno, esa sentencia de la propia horizontal fue una sola edición. Posteriormente, Señal Editora me publicó el libro Manual de Contabilidad Aplicada a la Propia Horizontal, que tuvo muy buena acogida. Ah, pero esa fue la librería jurídica Sánchez de Medellín, que me pidieron que editara ese libro y se los dejé a ellos. Ah, hubo dos ediciones del Manual de Seguridad Aplicada a la Propia Horizontal, no he visto ningún otro, que uno se dio en el año 2000 y el otro en el año 2009 y no ha perdido vigencia ese libro. También hubo uno que es muy importante, Reforma del Reglamento de Estudio de Títulos y Solución de Conflictos en Propia Horizontal. Este originó, salió editado en 2009, Señal Editora de Medellín, por un compromiso que adquirí con una serie de abogados, como 50 a 100 abogados, que me invitaron a una charla en el año 2001 y me quedé comprometido con ellos a hacer un prototipo de reglamento de Propia Horizontal y lo hice, lo terminé dos años después, porque tenía que ver que era lo que estaba haciendo con la ley C-75 en cuanto al reglamento. Este libro ha tenido una acogida tremenda y ha sido como una herramienta de trabajo para mí mismo, pero es de uso mixto, no lo hice de uso residencial, sino digamos la estructura, un reglamento nomás. Porque el más complejo es por los módulos de contribución en uso mixto y comercial. Vamos al octavo, que es el régimen de Comunidad de la Propia Horizontal, la historia y evolución, un estudio desde mi experiencia. Fue editado en el año 2019, todavía lo tengo en venta, ha sido muy recomendado. Voy a dar un nombre de una persona que hicieron un evento, un show para, y dijo cuál libro recomienda, dijo el libro de Álvaro Beltrán, porque cuenta toda la historia de la Propia Horizontal de 70 años. Y realmente cuando yo nací, nació la Propia Horizontal, y eso me hace que mi historia esté ligada a la Propia Horizontal. De manera que ya lleva la Propia Horizontal 72 años y prácticamente los que yo tengo. De manera que ese libro ha tenido una muy buena acogida. Hay un libro que me gusta mucho, y es el Manual de Funcionamiento en Administración y Convivencia de la Propia Horizontal, como aquel otro que trata de reglamento de condominios campestres, título cuarto de la ley 675. Esos dos están por editar, aunque ya los tengo terminados, pero este último de Manual de Funcionamiento es una forma de las diferencias que existen dentro de la Propia Horizontal y los condominios campestres. De manera que hasta la fecha tengo esos nueve. De manera, por otra parte, tengo por editar como diez más, que me faltan algunos por terminar. Pero también me han parecido muy importante algunos libros que tienen que ver con eventos donde me han invitado a participar, como en el año 2015, 2016, 2017, donde presenté varios, como se dice, ponencias sobre mi punto de vista sobre el régimen de Propia Horizontal. Tenemos temas muy específicos, eso no lo he publicado, pero también está para el conocimiento de todas las personas, porque fue realmente un libro muy amable. Si les agradezco, Franklin.